Hola de nueva cuenta a todo el mundo, mi nombre es Mario Ruiz Continuamos con esta serie de videos de SQL Plus Vamos a seguir aprendiendo El día de hoy vamos a extraer información de la base de datos Generar un pequeño reporte por medio de una funcionalidad que se llama Spool Generar un Spool, o sea un Spool de datos Sacar información, un reporte Y aparte de sacarlo vamos a darle un poco de formato Como es ya bien sabido por todos Cuando nosotros ingresamos a nuestro SQL Plus Aquí lo coloco a mitad de pantalla Vamos a entrar, SQL Plus Vamos a loguearnos en una sola línea Recordemos que es poner la contraseña, el usuario diagonal contraseña Arroba y la base de datos que en este caso yo estoy usando Express Edition Que es la base de datos que les recomiendo que utilicen Recuerden que si nosotros hacemos un query aquí directamente En el SQL Plus Pues nos arroja la información de esta manera Que viene todo revuelto, todos los registros revueltos con los títulos Los títulos aparecen bastantes veces Y pues es una información que no podemos entregar Debido a que pues de igual manera podríamos agarrar todo Así hasta arriba Copiarlo y pues darle formato de forma manual Que sería una cosa pues bastante engorrosa Este no es el caso del día de hoy No vamos a sacar la información de esa manera Pero bueno Les voy a enseñar la metodología del spool Para ver el spool también es importante saber que tenemos este Pues varias, varios códigos, varias configuraciones Que nos van a permitir tener un reporte Fuera de la base de datos Pues con unas ciertas características más vistoso O sea, volverlo más, este, un poco más agradable Para la lectura del usuario final Bien, pues vamos a empezar Aquí vamos a distinguir que nuestra consulta es Select todo front tabs Esta es la información que de igual manera Despliegue hace unos momentos directamente en la terminal Como les mencionaba La funcionalidad que vamos a trabajar es el spool De esta como funciona el spool Si se dan cuenta Lo que queremos que termine en nuestro reporte final En nuestro archivo fuera de la base de datos Vamos a tener que ponerlo entre el spool Si se dan cuenta El spool aparece dos veces Una antes de nuestra consulta Y una después de nuestra consulta ¿Qué es lo que hace la primera parte? La primera parte indica spool Queremos que el spool genere un archivo en esta ruta Con este nombre Y entonces cuando se ejecute esto El spool va a crear un archivo en esta ruta Con este nombre Y va a empezar a exportar La información que arroja esta consulta Y cuando el SQL plus identifique que el script está dando la orden de un spool off Va a cerrar el buffer Y va a cerrar el archivo Con la información que nosotros hayamos extraído con nuestra consulta ¿Correcto? Esto lo podríamos hacer sin todo lo que está acá arriba Y sin el exit Por supuesto Y funcionaría Exportaríamos la información Pero pues vendría toda revuelta El exit como tal Es para salir de la base de datos Para decirle a nuestro SQL plus He terminado Lo que vine a hacer Y quiero terminar la sesión Se regresa al prompt de Windows Ah, pues vamos a empezar Ahora sí Con los plazos de código Que tenemos arriba Para empezar Tenemos setlines Para indicarle que queremos línea de 30 caracteres Tenemos setpage Setpage es para indicar la cantidad de renglones que aparecen entre cada título Si se dieron cuenta Ahorita nos aparece una vez el título y un resultado Una vez el título, el resultado Y así se va por cada uno de los registros Con esto indicaríamos que queremos que aparezca el título una vez Después de que aparezcan 100 resultados Después aparecen 100 resultados Y otra vez va a aparecer el título Igual nosotros podemos poner aquí un 0 Indicándole que no queremos encabezados Feedback Feedback es para darle seguimiento con nosotros Y cuando vamos a ejecutar este script Toda la información que se extrae Va a aparecer en la terminal Tras, uno tras otro Si a nosotros no nos interesa Ver como se extrae la información Porque en algunos casos Algunas extracciones resultan ser muy pesadas Y recordemos que si nosotros queremos que se muestre la información Que se está extrayendo en tiempo real Va a consumir memoria Y se va a tardar más Podríamos apagarlo En este caso lo voy a aprender No es mucha información Recordemos que estamos trabajando con Una base de datos de juguete Por lo cual encontramos tablas de juguete En el esquema HR El Timing On Igual lo podemos apagar Y esto sirve para ver Los tiempos de ejecución Al final vamos a tener En nuestro reporte El tiempo de ejecución O sea, cuánto se tardó esta consulta Abajo tenemos el Line Size Que es de 1000 Lo estamos configurando Estas dos configuraciones Tanto el Line Size Como el Pais 6 Es para el espacio de trabajo Cuanto de ancho Y cuánto de largo Lo dejo en 1000 Y en 30.000 También es importante Bueno, nada más como conocimiento Pues tenemos Esto Este script que estamos viendo En pantalla Igual como en el video pasado Podemos configurar nuestro editor Y poner todas estas líneas En un archivo Y ejecutarlo O ejecutarlo directamente Desde el prompt Y no precisamente Se tiene que utilizar Para sacar un archivo O exportar información A un archivo Sino simplemente Podríamos escribir todo esto Para hacer una consulta Y visualizar la información Por lo que también Para ese tipo de casos Que no es el caso Del día de hoy Tenemos uno que se llama Pause On O Off Y esto va a hacer Que cada vez que se cumplan Vamos a hacer un ejemplo Si tenemos una consulta Que va a arrojar Un millón de registros Y tenemos las configuraciones De arriba Esos 30.000 Un millón de registros Se van a ir mostrando Cada 100 Pues se va a detener Se va a detener Muchísimas veces Y con esta configuración De pause On Va a hacer eso Que se detenga Cada vez que se cierre este ciclo Nosotros vamos a dar Enter Y otra vez se va a arrojar A la pantalla El set de datos Que sigue Y se va a detener Y otra vez le damos Enter Y así estaríamos Cada vez que se cumplirá el ciclo Por lo cual Este no lo vamos a utilizar ahorita Otro que tenemos Es este Vamos a ver ¿Qué otro podría ser? No Creo que por ese Esta ahí sería El momento Del día de hoy Pues vamos a guardar Este archivo Y lo colocamos En la carpeta Con el nombre de consulta Es este Aparte de este archivo Voy a hacer Un pequeño bat Para ejecutarlo Que si se dieron cuenta Pues lo tengo acá Aquí es muy sencillo Muy básico Es el SQL Plus Las credenciales Así es la base de datos Y muy importante Ejecutarlo con El arroba Para que sepa Que la base de datos El SQL Plus Sepa que estamos Haciendo invocación De un script En este caso Quedaría como Arroba consulta Y si se dan cuenta Aquí hago el pause Para detenerlo Antes de que se cierre todo Pues vamos a la carpeta Y vamos a ejecutarlo Recuerden Que este ejercicio Nos tiene que arrojar Un archivo TXT Que se llame Salida En la carpeta Donde estamos trabajando Que en este momento Que en este momento No se encuentra Vamos a ejecutarlo Y bien Ya está listo Vamos a visualizar Nuestro archivo Ahora Si se dan cuenta Este Aparece la información Más ordenada No como el SQL Plus No lo estaba informando Y ya aparece La Si se dan cuenta Aparecen los títulos Una sola vez Debido a que nada más Hay Son siete Siete registros Si hubiera habido Doscientos Aparecían dos veces Los títulos Porque lo configuramos Cada cien Este Resultados Aparece El feedback O O sea Siete 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 Este Registros Aparece El tiempo de ejecución Recordemos Que dimos Treinta mil De nuestro Page 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 size Y miren Todo aparece Ordenado Esto Esta información Este reporte Si es Más Más Válido Entregarlo A un Usuario Final O A alguno De nuestros Compañeros Que podría Llegar A reprocesarlo Ok Este Pues con esto Terminamos El día de hoy Continuamos La siguiente clase Estamos Preparando Estoy preparando Unos Cursos Más Avanzados Los invito A que se Suscriban A que le den Like A que comenten Si tienen Dudas Algún tipo De material Que les gustaría Ver Más A detalle En próximos videos Este Por mi parte Parece que El contenido De lo que se puede hacer En un SQL Plus Pues creo que Queda terminado En esta clase Igual Los invito A que A que A que Conozcan Un poco Más Esta herramienta Del SQL Plus Por ejemplo Antes de Antes de Terminar el video También es importante Acordarnos De Algo O enseñarles Otra Otra característica Que Que No 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 tengo En los ejercicios ¿No? Que es Un show Al Vamos a dar Show Al Y Nosotros Hacer Esto Dentro Del SQL Plus Pues vamos A ver Todo lo que Podemos Configurar Aquí Están Todas Las Configuraciones Que Podamos Utilizar Dentro De Nuestros Reportes Dentro De Nuestros Escribes Bien Pues los Los vuelvo Invitar A que Se Suscriban A que Dijen Sus Dudas Y Nos Vemos En el Próximo Video Hasta Luego